la senadora Jimena Rincón. Senador Rincón, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Consuelo, abra los fuegos. Sí, senadora, hola. Bueno, bien, gracias por venir, además, presencial al estudio. Ha estado en el centro de mucha discusión, mucho trineo político en las últimas semanas. Quisiera saber con qué sensación quedó usted después de lo que pasó con el acuerdo de la mesa del Senado hace algunos días. Bueno, yo lamento que en el Senado se haya provocado lo que se provocó. Nosotros lo advertimos varias veces, dijimos que iban a estar nuestros votos como demócratas para materializar la elección de la mesa tal como estaba acordada el 2022, en la medida que se cumpliera el acuerdo de manera íntegra. Ya el año pasado no se habían respetado las integraciones de las comisiones, el senador Walker no había podido presidir infancia y en mi caso se demoraron tres meses en poder materializar la presidencia de futuro y habiendo vivido lo que vivimos el año pasado dijimos ni un problema, nuestras votos van a estar pero antes que se materialicen los cambios de las comisiones. Pese a que se acordó en comité que así fuera que se repitió, que se pidió la certificación antes de seguir con la votación porque ya se había abierto no ocurrió y bueno, nosotros cumplimos con lo que habíamos señalado. ¿Y en qué posición queda usted respecto de la comisión de Hacienda? ¿Eso está resuelto? No, no está resuelto sigo fuera de la comisión de Hacienda no se ha cumplido esa parte del acuerdo y bueno es parte, no es cierto, de lo que estamos viviendo en el Senado donde lo que se conversó, lo que se escribió lo que se afirmó no se materializó. Pero ¿sabes qué, Consuelo? Yo creo que aquí lo importante es ver los temas que importan a la ciudadanía no quedarnos en el tema administrativo del Senado y avanzar. Aquí hay temas urgentes no solo pensión, el tema remuneraciones, empleo, seguridad lo que pasó ayer en nuestro país con esta situación en Lo Valledor que no es de Lo Valledor, se va repitiendo en distintos lados Es parte de la verdad eso, pero disculpe senadora, pero si no fuera importante usted tampoco daría la pelea por estar en las comisiones que le parecen relevantes Me refiero a preguntarle qué va a pasar ahora con la Cámara y con los votos demócratas respecto de la mesa de la Cámara porque tengo entendido que hay dos postulantes o demócratas, aspira con dos personas sobre todo la diputada Pérez, creo para que pueda presidir la mesa de la Cámara Sí, me refería que nosotros no vamos a seguir pegados en ese tema porque ocurrió lo que ocurrió y seguir dándole vuelta la verdad es que no tiene mucho sentido Ahora, obviamente vamos a trasladarnos ahora ya que tú lo preguntas a la Cámara de Diputados nosotros aspiramos a que si no se cambia el nombre de quien va a presidir la Cámara y ahí está el nombre de Carol Cariola del Partido Comunista nuestros votos no van a estar y una posibilidad es que Joana Pérez lidere la Cámara de Diputados lo que nos parecería de verdad un tremendo nombre es una persona con competencias con capacidad ha demostrado que construye acuerdos ustedes la han visto ahora liderando el tema huachipato pero no solo eso muchos otros ejemplos que podríamos dar y nos encantaría obviamente que finalmente termine ella en la testera de la Cámara de Diputados El tema huachipato pidió sobretasa de 50% Sí, hizo una presentación de reforma constitucional entendiendo que está excedida completamente para sentarse a negociar y construir una sobretasa distinta pero que efectivamente proteja el mercado nacional ahora si es el único problema de huachipato bueno, obviamente hay que analizarlo pero si uno mira lo que pasó en el mundo lo que hizo Europa se protegió de la situación de China y obviamente protegió el mercado y creo que eso es algo que en este caso y no digo que sea de ahora esto se viene arrastrando hace un buen tiempo es obviamente parte del tema y hay 23.000 empleos que están obviamente en riesgo y la situación es crítica para la región ¿Y no será bueno escucha, nos metimos en ese tema un segundito pero no será bueno que evaluar primero si es una empresa que amerita que se gaste en recursos públicos que lleguen productos más caros eventualmente a la minería y sea más o menos competitivo en minería y lo planteo no porque yo sepa sino porque uno lee y lee por ejemplo a Claudio Agostini que es un académico muy serio muy serio nadie podría cuestionarlo no requiere explicar más Claudio Agostini dice que esto es una empresa que no es eficiente y que habría que cerrarla tampoco quiero decir que Agostini necesariamente tenga toda la razón porque yo no tengo capacidad yo creo que hay que revisar la situación de huachipato perder esa cantidad de empleos de la mañana de golpe y porrazo no es algo que sea fácil de asimilar y por lo tanto cualquier decisión que se tome hay que tomarla pensando en todos los efectos que tiene y obviamente lo que señala Claudio Agostini es un tema que hay que poner encima de la mesa pero más allá de cuál sea la solución tenemos un problema y ese problema desde el ejecutivo desde el gobierno hay que enfrentarlo cierro paréntesis huachipato perdón no, es que podría volviendo el punto un punto muy muy relevante no, además Jimena Rincón conoce muy bien la realidad porque ella es tu región claro, eres senadora por el Maule pero yo nací en la región del Bío Bío en Concepción mis abuelos maternos son del Maule y mis abuelos paternos de Valparaíso para por multicultural Jimena Tremoborche no diga eso que después alguien puede interpretarlo ese es Perico Trepa por Chile gran libro a eso me refiero gran libro es que es que la Consuelo tenía pregunta que la lectura en WhatsApp que quedó inconclusa del tema anterior Consuelo sí los temas más lateros como administrativo yo estoy de acuerdo que son más fomes pero creo que son importantes también son importantes Consuelo porque formando las alianzas y la política puede ser la pregunta aprovechar el tiempo Matías ¿por qué no votar por Carlos Cariola en la cámara? ¿cuál es el problema con Carlos Cariola? sobre todo si yo sigo el argumento de decir bueno en el Senado ustedes exigían que se respetara el acuerdo ¿por qué no respetan el mismo acuerdo del mismo año en la cámara? ¿por qué no respetar el mismo acuerdo del mismo año? primero en el caso del Senado teníamos un acuerdo completo de los cuatro años con presidencias vicepresidencias comisiones integración y presidencias las mismas segundo en la cámara de diputados nosotros mantenemos nuestra separación de cámaras no nos metemos en lo que hacen allá y vamos a respaldar la decisión que tomen nuestros diputados dicho aquello lo que han expresado las distintas fuerzas es que no están en condiciones de apoyar y ojo a esto no lo plantea no fue demócratas el que planteó la diferencia con Carol Cariola lo que han expresado es que ellos no están dispuestos a respaldar a Carol Cariola cuando el Partido Comunista ha sido uno de los partidos que más objeciones y más problemas ha puesto en los temas de seguridad que es el principal problema del país y cuando uno mira las votaciones en distintas materias al final el Partido Comunista y el Frente Amplio son los votos más díscolos de este gobierno y en el caso de demócratas ustedes podrán ver que nosotros salvo la reforma tributaria en la Cámara de Diputados todas las demás reformas han sido respaldadas por nuestros parlamentarios si no hubiese sido por los votos demócratas la reforma de pensiones no hubiese pasado al Senado en esa misma dirección no me quiero que hagan el incidente administrativo quiero iniciarme en el hecho político el hecho político lo que ocurre en el Senado es lo que hace que demócratas cruce el Rubicón demócratas hoy día es un partido de oposición nosotros no somos y nunca hemos sido incluso antes voy a hablar del Senador Walker y de quien habla cuando éramos parte incluso de la democracia cristiana nunca hemos sido gobiernos siempre nos hemos declarado y la democracia cristiana formalmente tampoco lo es claro formalmente pero estoy hablando de esa época nosotros nos declaramos independientes al gobierno y colaborando en todo aquello que era importante para el país y de hecho si ustedes revisan todas nuestras votaciones hemos estado en todas absolutamente en todas ahora nosotros somos hoy de oposición al gobierno y eso no significa que tengamos un pacto y una alianza con la derecha ¿cómo se explica eso? porque hoy día todo el mundo habla que hay 27 que hay 27 23 si tú miras los votos al inicio de la legislatura ya se eligieron 25 senadores de centro izquierda y 25 senadores de centro derecha cuando vino todo el proceso del primer periodo primer proceso constitucional el senador Walker y quien habla nos declaramos en la postura del rechazo al texto propuesto por la primera convención y lo hicimos con fundamentos no entrar a explicar hoy día acá todo pero los 11 pueblos 11 sistemas de justicia eliminación del senado pero un 62% de los chingos tuvo de acuerdo con usted entonces y ahí nosotros renunciamos a la democracia cristiana y empezó un largo camino hasta que logramos constituir demócratas que hoy día es partido político en ayer logramos Arica, Parina, Coase y estamos muy contentos en 8 o 9 regiones del país vamos avanzando para poder estar en todas las regiones de Chile y desde el punto de vista del gobierno no somos parte del gobierno nunca lo hemos sido y hoy día estamos en la oposición porque nos parece que la forma en que han enfrentado los temas de seguridad los temas económicos buena noticia y más por cierto hay que reconocerlo y un largo etc no son compartidos por nosotros y lo que vamos a hacer es colaborar en todo lo que sea necesario para que las propuestas del gobierno salgan adelante pero salgan bien ejemplo pensiones ya ocurrió lo que ocurrió en la cámara se aprobó la idea de legislar vino la cáscara no cierto al senado y nosotros hemos hecho propuestas en materia de pensiones que esperamos obviamente sean recogidas por el ejecutivo la distribución de la cotización el aumento de la misma pero por ejemplo ustedes están con los 6 puntos a cotización individual no con qué están nosotros hemos hecho una propuesta y la entregamos hace ya casi un año a la mesa que invitó al gobierno de 4,2% a la cuenta individual 1,8% un seguro de longevidad para qué para mejorar las pensiones hoy día en un 30% a los pensionados pero el tema el seguro de longevidad es una iniciativa del ejecutivo o sea usted si no hay seguro de longevidad como lo plantean ustedes ¿no hay apoyo a la reforma? dependiendo de la fórmula que nos plantea el gobierno alternativa pero 6% entero a cotización individual no es la propuesta nuestra pero 3 el gobierno planteaba que 3 era el límite y ustedes planteaban 4 y tanto sí, pero el gobierno planteaba 3 a la solidaridad y del otro 3 no era 3 a las cuentas era un 1 y algo a una sala cuna que nada tiene que ver con pensiones nos pilló el tiempo ¿va a tener tiempo para primaria con Eveli Matei o no? no es un tema que esté en la agenda hoy Matías y de hecho hay un medio por ahí que dijo que yo había aceptado primaria eso no es así estamos en el tema municipal, regional y por cierto hoy en un candidato o un potencial candidato siempre es importante remarcarlo siempre es importante pero yo no he dicho eso en ninguna entrevista gracias Gémino Rincón gracias a usted muy bien muchas gracias con solo Matías gracias chao buenos días